Eres rey de este pueblo, eres Dios en esta ciudad, el Señor de esta nación, eres Dios. La imagen nos recuerda lo que está escrito en los evangelios, Jesucristo ingresando a la ciudad de Jerusalén montado en un burro. Ciertamente él entra como ese rey que la gente recibe y los niños le alfombran con ramos, como la gente aclamaba también, oh sana el hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor. Grandes cosas vienen ya, grandes cosas Dios hará en este pueblo. En la Catedral Santísima Trinidad en Son Sonate, la urna fue adornada con palmas. Es la devoción de un pueblo noble que año tras año conmemora el inicio de la Semana Mayor. Entra a Jerusalén para comenzar la pasión porque allí va a morir por la humanidad. Va a morir para borrar los pecados de todo el mundo para que podamos tener salvación. El espacio en la Catedral no dio abasto para recibir al pueblo de Dios. El momento esperado fue cuando Monseñor Constantino Barrera bendijo las palmas. Es increíble realmente como la fe, a pesar de tantos años, siempre viene a conmover nuestro corazón y pues a todas nuestras peticiones, porque de la fe nosotros nos movemos, como católicos nos movemos y sabemos que esta es una semana súper importante para todos nosotros, reflejar todo lo que es realmente el católico en nosotros. Pues yo me siento muy bien porque nuestro Padre Dios nos ha dejado este momento tan grandioso de bendecir palmas para tenerlas en nuestra casa como una bendición de nuestro Papito Dios que Él nos regala. Domingo de Ramos, la entrada triunfal del Mesías verdadero. Pero en Sonsonate aún faltan muchas actividades para conmemorar la Semana Mayor. Camarógrafo Dagoberto Alfaro, Gerber Aragón Noticias, Cuatro Visión. Camarógrafo Dago остр ojos, Montes Pashgr in altobare.